Cada cierto tiempo tenemos acceso a películas que nos cambian, no solo como amantes del cine, sino que además como seres humanos. Explicar la complejidad de un filme hace rato es un trabajo de simpleza, de sencillez, de cerrarse entre los límites de las palabras y obviar el porqué el medio es audiovisual en primer lugar. Porque una imagen vale más que mil palabras, así que ¿cuál es el punto de traer los fotogramas de una cinta a la sencillez del diálogo? Un trabajo arcaico en algún sentido, pero que a fin de cuentas solo es una expresión de lo que algunas películas quieren ilustrar. Sencillez. Roma es una película mexicana de 2018, dirigida por Alfonso Cuarón y que pimponea entre ambos extremos de la batalla que libre al séptimo arte actualmente. Distribuida por uno de los titanes de la industria, Netflix, la película llega a los servicios de streaming de todo el mundo al mismo tiempo. Una jugada moderna, paralela a una cinta que es todo menos modernidad. Una carta de nostalgia, con claras influencias del cine italiano de mediados del siglo XX, en blanco y negro. Y fuera de todo relato que podría ser sobre lo complejo de los tópicos abordados en Roma, me iré por el otro extremo. Roma es una película sobre simpleza, sobre sencillez. Una cinta que se pone una serie de limitantes para contar la historia más simple posible. La narrativa de una ama de casa trabajadora, en los confines de una casa de clase alta, sin conflicto. A lo largo de la historia surgen una serie de problemáticas, pero al final del día esta no es una historia centrada en problemas, es una historia sencilla, sobre ausencia. Comenzando en lo técnico, Roma es una película con una diversidad de elementos ausentes. Ausencia de color, ausencia de conflicto, ausencia de banda sonora. Estos puntos no solo se desprenden para rememorar un movimiento cinemático de hace 60 años, sino que ejerce trabajo fundamental en reflejar los mismos tópicos que se ilustran en su historia. En falta de todo aquello que uno esperaría actualmente de una película, el filme se da la oportunidad de descansar en sus sencillez. La cinta comienza, y sin el más mínimo contexto, solo presenta los nombres de sus autores mientras el agua corre por el piso del estacionamiento. En un inicio, la película presenta todos los elementos que poco a poco empezarán a desprenderse. Cleo, la protagonista, trabaja para la familia, pero vive apartada de ella. Hay una muralla invisible que representa todas las barreras existentes entre clases sociales. Cleo es amada por sus empleadores, pero también es gritada, es culpada, es menospreciada por la misma gente que asegura quererla como una de ellas. Su matrona ni siquiera sabe sus datos al momento de internarla en el hospital. Al final de la historia se nos da la sensación que esta familia verdaderamente se preocupa por ella, pero la verdad es que la barrera nunca se derriba. Ella siempre está bajo la escala social y yo siempre arriba. Pero a pesar de esta falta de empatía, hay un elemento que es transversal a la situación de Cleo y de su empleadora. De nuevo, ausencia. Cleo conoce a un chico, este chico la embaraza y la deja su suerte. La madre de la familia, Sofía, tiene un esposo. Este hombre deja a la familia y nunca regresa. Es más, ni siquiera es capaz de enfrentar a sus hijos. Los evade, inventa excusas y al final de la cinta ni siquiera vuelve a mirar a sus hijos a los ojos para retirar sus cosas. Cleo tiene un encuentro con su empleador. En el hospital, cuando ella va a dar a luz, este le dice que se quedará con ella. Pero al momento de entrar en parto, aún teniendo la posibilidad de entrar con ella, no lo hace. No porque algo lo detenga. Solo no lo hace. El núcleo familiar está roto. La familia dejará de tener un padre y Cleo no tendrá a uno que se estar a cargo de su hijo en primer lugar. Así, las mujeres deben enfrentarse a sus conflictos solas. Porque quedan solas. Porque a pesar de que se tengan y tengan a quienes están a su alrededor, están solas. Pero no están mal. No decaen, no pierden su humanidad. Porque estar solas las hace fuertes. La ausencia, paradójicamente, las fortalece. Se ha hablado numerosamente sobre cómo Roma es una oda a la gente normal. Pero al final del día, creo que es una oda a la soledad. Enfrentarse a los conflictos solas, y para bien o para mal, continuar. En un inicio, el padre ingresa a la casa meticulosamente, asegurándose de no rasgar ni un milímetro de su auto. Luego la madre simplemente desgarra el auto. Ella no está allí. No vale la pena respetar los símbolos. Más aún, en esta realidad no solo se desprenden los elementos familiares, los lazos románticos y los enlaces fraternales. Poco a poco se desmorona el delicado hilo social que sostienen estos seres humanos. Detalladamente, el argumento deja ahí instancias en que ilustra cómo la situación en México está en decadencia. El pueblo quiere rebelarse. El estado no quiere dialogar. El pueblo se revela. El estado no dialoga. El estado masacra. ¿Por qué? ¡Ayuda! ¡Ayúdame! 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 Pero quienes jalan el gatillo no son los políticos. Son los ciudadanos. Aquellos que deberían codo a codo alzar su voz en su lugar, toman sus armas y arremeten contra los suyos. Pero aún, quien termina jalando el último gatillo, es el padre del hijo de Cleo. No contra ella, contra su hijo. No literalmente, por supuesto. Pero en el momento en que se presenta como un paramilitar, como quien está masacrando, en ese momento, el hijo de Cleo está perdido. Posteriormente, ella pierde a su hijo, pero no lo pierde en esa escena en particular. Ella pierde este hijo cuando ve a Fermín con su arma. No solo su expareja es una expresión de ausencia, el estado es ausente. Uno de mis puntos favoritos en Roma es como rara vez se presentan sus puntos argumentales de golpe. Estos se introducen progresivamente. En la televisión, en la radio, en las ventanas, al cruzar en auto, escuchando una conversación de reojo. Todo lo que termina ocurriendo, ya ocurrió una vez, y todo lo que vemos, solo lo vemos si Cleo lo ve. Esta es la belleza de una película que es tan clásica y tan nostálgica, que es simple. Siguiendo un modelo neorealista, Cleo es interpretado por una actriz que no es realmente una actriz. Un ser humano hecho a la medida para su personaje, y al final del día, esta es la historia más simple posible. La historia de la gente común, luchando contra la ausencia. Ausencia de felicidad, ausencia de camadería, ausencia de apoyo. Pero finalmente, una historia hermosa sobre conflictos que irónicamente no posee un conflicto principal. Desprenderse de todos los elementos más tradicionales del séptimo arte, como color, banda sonora, o incluso cortes entre secuencias, no más que una limitante que enriquece la experiencia cinematográfica. Porque la película es tan ausente como su historia. Somos un pueblo con identidad, una Latinoamérica con luchas y conflictos, y considero a Roma un filme representativo de todos los ideales de rebeldía y superación que vienen escritos con sangre hace siglos en este continente. Roma no es simplemente una película, pero es una película simple. Dígame, ¿qué opinaron de Roma? ¿Qué otro significado encuentran en los diversos simbolismos expresados en ella? ¿La consideran una obra compleja, simple? ¿Ambas o ninguna? Háganmelo saber en los comentarios, y si les gustó este video no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales, y por supuesto suscribirse a baja frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una ver futura semana. Chau.